Mundo espiritual, medita mientras caminas o descansas. Las enseñanzas del Maestro Jesús Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si le pide un pez, le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obliga a llevar carga por una milla, ve con él, dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen los publicanos lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida. Y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos. Que no siembran ni ciegan. Que no tienen almacén ni alfolí. Y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud? Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. más buscad el reino de Dios, y todo esto os será añadido. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hallada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente y soplaron vientos y dieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra en tu oposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!